El 28 de julio de 2022, las y los docentes de Jardín 31 de la ciudad de Taube, nos expresamos a través del gemelio para dar a conocer nuestro sentido ante la triste y devastadora situación que nos atrajezca. Usamos el gemelio ya que hoy no nos sentimos con la fortaleza suficiente para estar en comienzo 2 y solicitamos la empatía y el respeto que esta situación requiere. En primer lugar, queremos expresar que decidimos justicia y que la decidimos de los hechos. Como ya lo comentamos, en el primer comentario de la empresa del plan 7 de julio, en el cual hicimos la falta de la respuesta y la acción responsable, que desde el día uno nos sentimos por parte del CPE de Jardín, y que siguió sucediendo al lado de esta semana, como así también el abatón desde las intervenciones, que le dieron a cargo del plantel docente y no docente, responsabilidad que cumpla su miedo, y que actualmente se encuentran trabajando sin ser investigadas en su laboral. Tenemos la necesidad de contarles, que jamás existió una comunicación por parte de ella. No cumplieron con su función de responsables de la institución y nos dejaron a entrar de todo tipo de decisión que fueron tomando. Así también, en lo que respecta a generar legalismos de conversión y acompañamiento psicológico fundamental que nunca tuvimos y continuamos esperando aún, los cuales fueron propuestos por este CPE. Es el único conocimiento que esta situación tan difícil y triste para nosotros y nosotras, desató diferentes actitudes sociales, que generaron mucho malestar y miedo en las de los compañeros, y que nos colocó en un lugar injusto y de desprotección. A continuación queremos aclarar algunos de los hechos que sucedieron. El juicio directivo se entera formalmente de la primera denuncia de la docente el día 1 de julio de 2012 a la tarde, cuando se realiza una reunión en el jardín con la familia de CPE y NIf. Mientras que la dirección del juicio a cargo de Karina García y la Supervisora deativo Jardín, Lovena y Levin, fueron notificadas con antes de edad en la sede de CPE y no asociados a los protocolos requeridos en tiempo y forma, además de no informarles que el equipo directivo lo sucedió. El resto del plan de gesto docente se notificó de esta situación el día 4 de julio de 2022, al finalizar la formada laboral el 1 de mañana y al comienzo de la formada laboral el 1 de tarde. Inmediatamente, al día siguiente, martes, 5 de julio, teniendo en cuenta la parte de la reflexión que ejecutó la situación en la comunidad, se tomó la decisión de realizar reuniones en ambos turnos para dar a conocer lo que estaba solicito a las familias, ya que desde su profesión solo se evapora la directiva de la información alemán. En el turno mañana, la reunión se llevó a cabo sin suspensión de clase, sin la que se tramitó el empanamiento de su profesión y el CPE. Luego, en el turno mañana, se suspendieron en la clase, por pedido de los y las docentes, y al llamado telefónico de la dirección del jardín, el que se hacen presentes las superfisoras de la institución. La reunión se deportó, había mucho tiempo de la comunidad. Los objetivos, junto con la supervisión, quedaron ensatados en la posibilidad de la institución. Las dos docentes del turno y dos compañeras de contra el turno acompañaron en todo momento, quedando dispuestas a cualquier situación de atrapa. La comunidad presente estaba muy dolida y enojada, sin que nadie pudiera dar la respuesta para calmar la situación. Debido a lo complejo y a lo brevezgo del momento, y por la agresión social, se tuvieron que hacer presentes con autoridades del CPE, a medida de transcurrían las horas, y el conflicto se hacía mayor. También se hizo presente la policía, para comprender la situación y recordar la integridad física de los objetivos y supervisores, que estuvieron ensatados desde las tres de la tarde hasta las once de la noche aproximadamente en la dirección del partido. Es importante aclarar que desde la primera zona de los hechos ocurridos, hasta el día de hoy, los únicos que pudieron acompañarnos y asesorándonos fue el día de hoy. El día viernes 6 de julio, solicitamos a la subvención el fin comunicar a la familia y luego respuestas de la familia del CPE, en forma escrita, para que los Blackfrives eran los más desafíos. Ese día tampoco se desvieron a la familia del CPE ni aclaraban las puertas de esa institución, siendo que el día anterior, aún a una de la reunión, les habían prometido que recibieran a la familia en este paso. La supervisora que era evidente nos pidió comportar toda acumulación de la familia desde el primer día, en residencia, que no halló el impacto laboral en la vida del CPE, dando lugar a recibir amenazas y obligamientos hacia el equipo docente. La gestionada decisión que fueron tomando los funcionarios del CPE, la desolación y el abalcón que atravesamos los docentes, dando lugar una vez más en la incongerancia y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades, principalmente de nuestra directora de nivel para entrar a la sala. Actualmente, nos encontramos a los más institucionales, a la persona que trabaja en esa institución, y el jardín continúa el jardín. Estas razones que tenemos, en nuestro jardín, pueden volver a ocurrir. Nadie está excepto de vivirla, y esto nos debe molestar a las, a las docentes, en su conjunto, a que puedan tener mejores condiciones de trabajo. Y entendiendo que esto, es un golpe a toda la docente en general. Por último, queremos resaltar, y en relación a toda la incongerancia que desde el principio, por parte del CPE, que como trabajadoras en la educación, no la estamos pasando bien. Y tampoco nuestra familia, porque esta situación de los dos, durante todo este tiempo, hay compañeras que vinieron a descargarse de su casa, por más de doce días, sin salir a la calle, con la calle salenada, recibidas por parte de algunas personas. No hemos recibido detención, ni asignancia tecnológica, de bienes con el poder. Sabemos que en medio de esta situación, siempre están los populistas, que pertenecen a un partido político, y hacen mal uso de esta terrible situación, para su ordenencia y del edificio personal, con la remitida y desprestigio, hacia la tarea de trabajo docente. Mientras que los responsables, directivos, siguen ocupando su cargo con la que son una libertad. Hoy, nos toca a nosotras, docentes de jardín para la ayuda. Pero sabemos que puede suceder en cualquier institución de la educación educativa. Pedimos respeto por la circunstancia, familias, docentes y auxiliares de la transmisión. Y realizamos firmemente la necesidad de la justicia y el establecimiento urgente. Yo pido, para cerrar esta carta, un fuerte aplauso en apoyo a las compañeras de las compañeras que han sido mal atracadas, como prima y la nota. Hoy, solo de ellas, pero al tocarlas de ellas, nos han tocado a cada una y a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ahora sí, compañeros y compañeras, también para mis ayudadores, voy a dar atención desde la familia y la compañera para la educación. Estamos atravesando una tremenda crisis política de gobierno nacional. Venimos, renuncia y la traje en Rusia, se fue Guzmán, apareció el ataque y ahora tenemos al superministro Mazda. Es el superministro que tiene teléfono abierto con Estados Unidos y con los organismos internacionales con el fondo monetario internacional. Las griegas y las diferencias en el propio gobierno y con la oposición patronal no existen en relación al acuerdo que tienen con cumplir con el pacto con el fondo monetario internacional y seguir pagando la fraudulenta y legítima e ilegal de una externa a costa de llevar adelante un gran acuspe que recaerá y ya está recallendo sobre la espalda de las y los trabajadores de la educación en particular y de todos los trabajadores en general. Esta crisis política es tremenda de Marruecos, sin saber si a todos los días vamos a seguir teniendo a decir que debemos. Esa es la realidad que existe. está acompañada por una crisis económica tremenda. La crisis económica tiene algunos puntos fundamentales. El primero de todos, es el presidente que permite llevar en algún fondo, es la de la legislación que tenemos. La legislación que pulveriza día a día el poder atletico de los aráneos. Cada día alcanza menos. Nosotros tenemos el IPC, el IPC y el IPC y aún así alcanza porque cuando logramos ya lo convenció la legislación. El otro punto fundamental de la crisis económica es el argumento del investigado de toda. Y el problema es que todo aumenta el ritmo de toda. Fijémonos que la semana pasada subió a creciendo 35 pesos. Todos los productos subieron. Hoy en total bajó a 200 y pico y no bajó un solo en el equipo de la canasta familiar. Entonces efectivamente nos colocaron sobre nuestros bolsillos un costo tremendo y pulverizaron y valoraron nuestros salarios. Junto con esto aumenta la miseria y la pobreza. No solo de los hogares que no tienen trabajo, sino de los hogares de los trabajadores que podrán aprendiendo que podamos un salario o una soberana. Como he dicho recién, el poder atletico al valor del salario y cada vez que hay avanzamiento. Eso significa que nuestros hogares también entran en la línea de pobreza. las luchas también empiezan a sentirse aunque crecen menos que lo que crece la crisis política y la crisis económica pero tenemos que decir que hay luchas hay un impacto de lucha docente en la griota que lleva a que no se trata en Mendoza una de las dos que marcha va a ir discutiendo con el cual con un paro por un punto determinado el Chubut tiene que realizar un paro de organización chubutas Santa Cruz Santa Fe Río Negro los trabajadores que hay que ver el barco del Suma que están luchando hay organizaciones de los trabajadores de Suma que piden la unión de la región del pueblo del barco para tener la alta peligro y efectivamente si no hay lucha con la bienvenida o la bienvenida se trae el rol de la región de justos en el podcast de la sindicale y que como que la CF la CDA de Yanku la otra CDA todos juntos tienen marcado los gobiernos y la propia CDA el día de la asamblea de este tipo organiza en encuentro para apoyar el gobierno del pueblo y la CUS algunos apoyan al huerto otros apoyan la electricidad pero ninguno de estos comunícratas a los trabajadores y compongan un tanto de luchas para discutir la necesaria aumento de los presupuestos de salud de las naciones y de los aracnes ninguno prepara la base para pelear por los derechos que nos vienen indicando todos hablan de que lucharse y desestabilizar al gobierno por eso decimos con claridad que hay un acuerdo en el que gracias a los tribunales junto al gobierno para que hagan el acuerdo ¿qué es lo que está pasando en la UPE? en la UPE el gobernador no tiene que ir a la democracia que hizo con el gobierno nacional la semana pasada cuando todavía estaba la ministra Batara y uno de los mensajes a los gobernadores fue que no tienen la plata no van a tener la plata de la regadía de la coparticinación para el gobierno de la gente ¿saben lo que sí? significa que el gobierno ya no va a beneficiar tiene que salir a tener créditos en el mundo es una granura total y es una porque efectivamente la ciudad para la coparticinación no solo lo va a estar en el IPC sino que lo va a estar la plata para pagar el salario y ahí sí compañeras y compañeras nos vamos a tener que tener en pie y no va a haber paz social porque nosotros con nuestro salario ponemos y si trabajamos queremos cobrar por lo tanto pararnos en esta pandemia es un paso fundamental que nos va a permitir defender todos nuestros derechos no quieren ningún conflicto porque saben que si hay conflicto vamos a llegar vamos a llevar adelante todos nuestros precarios y demandas hay escenas que en la provincia de la provincia de la ciudad no han comenzado todavía el ciclo electivo y estamos en la segunda parte del cambio esto significa que hay de ciencias y de ciencias de fuera que no han comenzado o que todos los días suspenden las clases pero significa que hay que ciencias de ciencias que no hacen el derecho a la educación y que al gobierno cada vez le interesa menos que las escuelas sean seguras o no sean seguras que tengamos clases o que no tengamos clases pretenden aplicar esta reforma educativa para avanzar no solo en que las escuelas cada vez se enseñen y se aprendan menos para que los chicos y ellas no puedan acceder a un escudo universitario o testigo sino que apunta la reforma educativa para avanzar con nuestras condiciones por ejemplo escuchábamos con lo de la inclusión pero existe la reumatividad con la reumatización y la criminalización que se reciba en la oficina en media que tenemos que rechazarla y también existe la reforma de la humanidad en el nivel judicial aplicando multisada y los marines infantiles bajo moderna sin el recurso humano sin los marines necesarios con multisada de 3, 4 y 5 años cuestión que no podemos acertarla tal cual tal cual sí se profundiza la política la política de atacar a los trabajadores de la educación recién le dio la carta pero es una política de gobierno de la provincia muy nueva lo hicieron siempre tienen que demostrar que los docentes somos vagos sucios y feos que no queremos trabajar que no queremos enseñar y que no nos interesa la circunstancia y nosotros compañeros y compañeras tenemos que demostrar el tiempo que es todo lo que es así la grave situación la grave situación de Jardín 31 con un sumario colectivo igualando a quien ha sido señalado como el autor del abuso o violación y o violación a todas las compañeras es algo que no nos podemos permitir no nos podemos permitir porque nos están abusando de algo que las compañeras no vieron no fueron testigos y no pueden dar cuenta de eso por lo tanto ese sumario colectivo es bastante a todos y todas plantearon una reivindiculación con el taller didáctico como puede ser que a las propias trabajadoras de la educación nos pongan a reivindicular cuando se necesitan en hijos técnicos y profesionales para llevar adelante esta tarea nuevamente nos exponen por eso hoy están acá presentes las trabajadoras del taller didáctico porque aquí la tarea es independiente incluido penales esta tremenda decisión y responsable de que nosotros con la educación aparecen los personajes como Zobich o como el abogado de la policía arrepentiendo contra la docencia repudio total para ellos el único lugar para Zobich en la cárcel junto a Poblete porque es el asesino de Carlos Santiago este sumario colectivo fue un sumario que solo investiga para abajo porque para arriba no investigó a nadie todavía no sale sumario de separación de la supervisora Karina García sigue en su puesto y fue la primera que recibió la denuncia y todos los responsables que no han sido investigados las denuncias previas a docentes que existieron en otras escuelas están todos en su puesto las últimas separadas y sumareadas son las maestras de Karin 31 por eso compañeras y compañeros con claridad tenemos que decir que esta etapa de Karin la tenemos que transformar en ofensiva para reclamar todo lo que necesitamos necesitamos rechazar este sumario colectivo si tocan a una nos tocan a todas necesitamos que se vayan los desmantilamientos del Karin no podemos aceptar que sientan en su Karin queremos que ya nos crean el equipo selectivo queremos que no den a la nueva docente y queremos que todos los chicos de Karin 301 vayan a ese Karin y se hagan llenar la vinculación no regalamos ni regalamos ninguna institución queremos queremos que no la necesitamos la necesitamos no solo en la ley inicial la necesitamos en el nivel primario queremos además la presentora porque somos un equipo de trabajo y que van igual que la pared a la sala queremos también educación sexual integrada con perspectiva de género porque no aceptamos ni abusos ni violaciones en ningún lugar ni tampoco los básicos familiares y somos las primeras que nos paramos para denunciar a esas situaciones queremos equipos interdisciplinarios basta de trabajar en soledad equipos de profesionales que nos oyenten que nos den herramientas para trabajar con toda la diversidad y todas las problemáticas de la aula a esta situación de atravesar a una compañera que nos la trabajamos cada una y cada uno de nosotros tenemos que agregarle dos de las importantes que han cometido un lado primero la situación que avanzamos hace dos o tres horas con el pacote de su gran coordinador de Gutiérrez y de Pintibeo no nos ponemos en los conexiones de Pintibeo es pago por Gutiérrez porque tienen un acuerdo para la paz social no queremos que los sindicatos pacotas armadas que tengan acuerdos con el gobierno queremos representantes y sindicales que defiendan a los trabajadores el salario las condiciones laborales y los dirigentes que se ponen con mujeres entregando nuestros derechos por eso por eso exigimos elección ya en la CTA fuera que me creó una patota y a esto compañeros y compañeras se le agrega un hecho importante siempre renuncia en la comisión directiva provincial y otra renuncia en el consejo provincial de educación de compañeros que a calle habitaban la misma política dicen que se van por diferencia dicen que se van por diferencia pero nada que hicieron muchas cosas yo voy a nombrar su reguna para que no perdamos la memoria son los que juntos con el T pusieron a ver los condecoros del gobierno nacional y del gobierno nunca en los 40 años de historia de nuestros sindicatos tuvimos una convulsión que prefirió hace 4 o 5 años sentarse a nombrar con los gobiernos en vez de convocar a los organismos democráticos para decidirse juntos hicieron eso pusieron a tiempo con su condecoros del frente de todo y del frente de él juntos llevan adelante la reforma de Castilla es más en su propio comunicado dicen que la siguen desde el mundo por lo tanto son cómplices de que haya avanzado la reforma de Castilla en la educación y con ella en la calle a los otros visiones laborales por lo tanto es muy complejo creerles que tienen que no han escrito para dirigir al tema son los mismos que nos robaron la licencia de mirar esa agenda que tal y son los mismos que nos cobran nada de eso en toda vez al mismo sentido que el Fondo Monetario Internacional no está en la Argentina y de todos los meses tenemos que pagar son los mismos compañeros y compañeras que ha cobrado por el gobierno el sumario colectivo para el Camino 31 y que luego no lo firmaron por la presión que recibieron de las propias compañeras y la PEC Capital si no estaba la fruta de los vocales en ese sumario colectivo por eso fue muy importante nuestra intervención son los mismos que han permitido que el Instituto de Seguridad Social sea cada día que pasa un robo a otros arreglos porque nos cobran cada vez más para hacer a los delitos y para encontrar por eso cada vez a los que nos han hecho compañeras y compañeras para nosotros y nosotras esta aventura en la Constitución Directiva Provincial no solo está relacionada con la crisis política que no tenemos sino que también producto a la política que hemos llevado desde la TEC de 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 la TEC la complicidad con el gobierno y los chanchullos que quieren no les creemos nada se están peleando por el reparto de la tonta y para la Argentina se le pide que se haga por el gobierno por eso invitamos a esta cambrera a ponerse de pie a discutir hoy que necesitamos salir hacer una medida de fuerza tenemos que poder votar hoy un paro que nos permite estar en la calle movilizados y movilizadas y tenemos que decidir siempre y cuando no hacemos a los que ellos no nos convoquen y es muy importante saber que si no vamos a su decisión hay que poner el voto después después lo puedo decir pero mi director dice que me va a contar si no vamos a parar todos los soldados querían realizar el paro y marchar con fuerza para decirle basta al gobierno de la provincia al gobierno nacional y a la universidad que se necesitan voy a leer claramente la propuesta es un punto de la alma voy a ser la verdad de que si no me salgo no puedo para el 25 ahora proponemos para el día 10 de la tarde que llegue a la mañana estamos hablando como que los manifestos propongan otra fecha rechazamos la reforma educativa de la resolución 568 ninguna intención de la jornada laboral ni en la secuela ni en la universidad justicia y investigación para levantar las responsabilidades en el jardín de la edad adulación del sumario colectivo que sanciona todo el jardín no a Alejandría México nombramiento ya en el objetivo docente y ansiarias rechazamos que se opine a compañeras del taller dinámico o a cualquier otra institución a ver la vinculación que deben hacer otros dinámico de la circulación 011 que no le paga el sueldo a los compañeros y compañeras sumariados por este caso de la compañía de la escuela 3º de la Nicaragua he exigido que presenten un proyecto para la creación de las parejas pedagógicas y la construcción de la escuela con carácter exigente imputación por parte de la derecha al entrenador de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha y al periódico por la causa del crimen natural de la raza de la noche ninguna represión a ningún compañero que había desocupado o desocupada contra las causas abiertas de los compañeros que todos ellos se apagan pasa a lo básico de todas las sumas que están en el salario por todas las demás y pago del suelo del IPC para que no se lo corta la liberación no hay impuesto a la ganancia y que lo absorba el gobierno de la protección pago de la acumulación que se tiene en forma con los índices del IPC con su amigo por el estilo de la pasa a la crisis económica evolución de las licencias de las personas y de los colocados pasa a lo básico de la economía realizar acciones con la comunidad porque las llenas de las escuelas y como la república de todas las escuelas en condiciones si no están en condiciones nos paramos y no se descajitarse porque está el peligro de la gente y la democracia es un chica con tocar a un encuentro de trabajadores desocupados y desocupados para eliminar la gente de la costo y también convocar a un encuentro de trabajadores en la educación de toda la provincia para garantir todas las perspectivas rechazamos rechazamos la resolución e inclusión que acabamos de analizar en el punto anterior repudiamos el ataque por la diligencia de la red contra los municipales exigimos lucho y cantivo a los responsables solidaridad con la compañía con los periodistas y eso ya es la realidad para representar para los trabajadores ha apoyado la distrautica y color para el texto que la acelera porque la acelera no modifica la lucha y el propio gobierno nacional le he generado otra vez la acelera a salir en todas las semanas para votar el punto que necesitamos gracias compañeros gracias compañeros gracias compañeros gracias compañeros si alguien nos llamó que es un político para hacer lo que ya se hiciera nada y nada vamos a donde les pedimos a la compañía de CES en el 24 minuto para que el pueblo se nos llame en el juega y minuto comenzamos a ver si están a favor